¡Bienvenido! ¡Bien! 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 ¡Muchache! ¡Muchache! ¡Muchachos! ¡Está bien! ¿El partido de los Pumas Olves en la mañana? ¡Bicho! ¡Bicha! ¡Jijijaja! ¡Aquí a tu dedo para abajo con la mitad! ¡No! ¡No! ¡Tienes que parados para la gente! ¡Eguardo! ¡Hay buena! ¡Necesitamos! ¡Muchachos! ¡Los pasitos! ¡Me de Jalisco! ¡Prescia! el me las no 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Nueve! Esta vez, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20. ¡Sacado! 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 ¡Yo le di al pantalón! ¡Pero claro! ¡No tengo! Gracias. Gracias. ¡Vamos, Fran! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ale María! ¡Dale Juani! Ahí en la avenida. Rico. ¡Buenas, Marcos! ¡Buenas, Marcos! Chau! ¡Buenas, Marcos! ¡Buenas, Marcos! ¡Ale María! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luca, rápida presión! ¡Venny, dale! ¡Que Lucas! ¡Que Wendy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Muy bien! Ahora Pero que la pilla Está bien, está bien, le estaban cantando Le estaban cantando Gracias Gracias Bien, Juanis Te mereces un hawaiano ¡Ti! ¡Mati! 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 Puede ser que tenemos que poner una conversión conectiva ¡Mati! 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 ¿El gordo buscará acá? ¡No! ¿Qué? Un cono, un cono ¡Mati! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien fuerte! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eh! ¡Francín! ¡Oh! ¡Buena, Mario! No, no, no... No, no viene! Bueno, no hay Mati... Vaya ahí, por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video